Noa, ¿qué vas a tocar vos acá en el programa? Banderita verde, muy bien, a ver, tocas la bandera verde, perfecto, ahora vamos a esperar el paso de sus compañeros Banderita verde, muy bien Bien Música Pero miren acá, ¿por qué no anda así toca a Maite o Delfín? No anda ¿Por qué? Porque le tienen que agarrar la mano a Santi Jere, agarrale la mano a Santi Jere, agarrale la mano a Santi